Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar cómo demoler paredes de pladur, como lo hice yo en mi estudio, cómo rehabilitar paredes utilizando también placas de pladur, cómo hacer una instalación eléctrica detrás de esas placas de pladur y cómo instalar unos soportes LED para iluminar, que son los que yo he utilizado en mi estudio. En mi caso quería demoler la pared existente entre dos salas, para dejar una sala mucho más amplia. Lo que vais a necesitar básicamente es un equipo de protección, guantes, mascarilla y unas gafas. Y si podéis, algo para el pelo para protegeros y no ensuciaros tanto. Yo utilicé uno que es una maza para ir demoliendo y partiendo lo que son las placas de pladur. Aquí podéis utilizar también una sierra de disco o algo que os ayude a ir cortando mucho más rápido. Pero bueno, ya os digo que luego, posteriormente, vais a tener que esas placas también demolerlas para poder ubicarlas en un saco. Y aquí os voy a dar un consejo que yo desconocía. Cuando fui a Bauhaus, en tienda me asesoraron muy bien de qué hacer con todos esos escombros. Venden sacos que son simplemente para almacenar y que tú puedes llevarlos al punto limpio. O bien, tienen unos sacos de runa que vienen con una contratación de la recogida de lo que es el escombro. Y bueno, pues cuando llenéis el saco, llamáis a la empresa que viene en el teléfono del saco y os recoge en menos de 48 horas lo que son los escombros. Luego me ayudé de una atornilladora de Ryobi para ir desmontando lo que son los montantes, que son los verticales, y los canales que están en el suelo y en el techo. Al derribar toda la pared, una puerta que había, la parte superior de la pared de la puerta, me quedó una columna, que era un pilar. Pero este estaba bastante deteriorado lo que era estéticamente. Entonces tenía dos opciones. Una, rematarlo bien con cemento. O la segunda, que fue la más fácil y más rápida y económica, que era cubrirla con placas de pladur. Para fijar las placas de pladur utilicé yeso adhesivo o pasta agarre. Esto es una especie de yeso que al mezclarlo con agua podemos aplicar pequeñas bolitas cada 30 centímetros y previamente, habiendo cortado lo que son las placas de pladur, las fijaremos con ese yeso adhesivo. ¿Cómo cortamos las placas de pladur? Bueno, pues es muy fácil. Cortamos con el cúter, le damos un golpe seco. En mi caso quería situar lo que era un interruptor en esa columna. Entonces, ¿qué hice? Utilicé un cable eléctrico que me recomendaron además la gente de tienda de Bauhaus, que viene muy bien protegido contra humedades, contra presión y que ya no hace falta ponerle lo que es el tubo protector de toda la vida. Entonces, cableé lo que es el positivo y el negativo hacia la altura donde iba a situar lo que era el interruptor. ¿Qué tenemos que hacer y qué tenemos que tener en cuenta? Ya bien sea para poner un enchufe o un interruptor, tendremos que albergar una caja. Esa caja la vamos a fijar a la placa de pladur con dos tornillos que ya nos trae. Tenemos que apretar que nos va a contraer contra la placa y va a sujetarse bien. Y eso nos va a permitir albergar o un interruptor, un enchufe, lo que nosotros queramos. Para rematar todas las zonas de las paredes donde había picotazos o, bueno, pues por ejemplo, para rematar las uniones de las placas, utilicé Aquaplax Excelent, que es un acabado más profesional, más fino. Nos deja un acabado un poquito más lustroso. Yo lo compré en sacos, pero también lo venden en envases que ya vienen preparados. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que cuando tenemos que unir placas de pladur que están en plano, ahí utilizamos unas cintas que son de papel que nos van a ayudar a que quede bien lisito. Pero en las zonas donde son esquinas, tenéis que comprar una cinta que viene con unos guardavivos, que son unas piezas metálicas a ambos lados, que nos va a permitir que se doblen bien esas cintas y que queden bien rematadas las esquinas. Una de las paredes del fondo tenía gotelé y yo quería que fuera liso, eso lo tenía muy claro. Entonces, ¿qué hice? Tenía dos opciones, o aplicar una pasta, o lijar lo que era el gotelé, o lo que yo hice, que para mí era lo más rápido y me iba a asegurar un mejor acabado, que era cubrirla de placas de pladur. Apliqué también pasta agarre y sitúe las placas de pladur. Eso sí, antes de colocar las placas, se me ocurrió que podía colocar en una de las paredes que no había ninguna toma de enchufe, pasar cable eléctrico y situar ahí un enchufe. ¿Qué hice? Bueno, pues este cable que me recomendaron en Bauhaus y que va tan bien, lo que hice fue abrir los empalmes, abrí los filamentos y los fui entremezclando. Esto es una técnica que yo he aprendido en mi época de ingeniería, donde, bueno, pues es la mejor manera de que se agarren, se fijen bien los filamentos entre sí, pero además le añadí un trozo de termo retráctil, que es una especie de plástico, que con el calor se contrae, comprime bien esa unión y, bueno, pues es una manera de unir dos cables. En lugar de utilizar clemas o soldar con estaño, podéis hacer esta técnica. Además, no va a agultar tanto que cuando metemos las clemas. Y una vez que ya tenía toda la pared, ya lo que es situada con el pladur, las cintas de uniones, el aquaplast bien lijado y bien seco, hice una buena limpieza. Y posteriormente empecé a imprimar. Aquí podéis utilizar una imprimación universal y posteriormente elegí un color. Yo iba a poner el blanco, blanco mate, también cogí la de Montau Bricko Lovers, pero podéis utilizar cualquier otra. En Bauhaus tienen además una variedad enorme, tanto para fachadas de interior como de exterior. Para la iluminación lo tuve clarísimo desde el principio. Quería poner unos apliques redondos, lo más grande posibles, y que simularan una especie de tragaluz. Lo que sí me sorprendió muchísimo es el precio al que tenían este modelo en concreto de Bauhaus, porque yo no he encontrado en el mercado ninguno de ese tamaño y esas dimensiones y esa potencia a ese precio. Y de hecho, siempre que lo subo en redes, me pregunta todo el mundo. Yo estoy encantado con ellos. La instalación es súper sencilla. Vamos a hacer dos agujeros, dos taladros. Instalamos lo que es la placa de soporte que nos viene con el panel de LED. Y una vez hemos atornillado en ambos lados, sacamos lo que es la toma eléctrica del techo, el positivo y el negativo, y lo unimos al panel decorativo LED. Bueno, y esto es todo. Espero que os haya gustado, que os animéis a hacerlo, que os pueda servir de inspiración, y que si tenéis alguna duda, ya sabéis, nos dejáis por aquí en comentarios, que estaremos encantados de ayudaros. ¡Chao!